Con el brazo en su cielo, con la madre, padre Nos han erotirado, un tichero enganchado Con el brazo en su cielo, con la madre, padre Sabi que hay que ser, finirá de este cabrón Y los botes, chisalón Que la curva no, que la curva no, no es amor por el Había que ser, finirá de este cabrón Y los botes, chisalón Sabi que hay que ser, finirá de este cabrón Y los botes, chisalón Y los botes, chisalón Y los botes, chisalón Con el brazo en su cielo, con la madre, padre Nos han erotirado, un tichero enganchado Y los botes, chisalón ¡Suscríbete al canal!